Más de este cariño tan sincero Tú te conseguirás, creyente, no me nunca más Amor de mis amores, si dejaste de querer ver Voy a cuidar lo que la gente del sol no se enterará Mi amor de mis hijos, la mujer cambió mi suerte Te escucharé de mí, que nadie sepa mi sufrir Más de este cariño tan sincero Como se yo, a buscarlo en el camino de tu amor Y no sabía que te amaba quietamente A tu lado, como tú nunca me sentí Voy a cuidar lo que la gente del sol no se enterará Mi amor de mis hijos, la mujer cambió mi suerte Más de este cariño tan sincero 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 Yo no me da nadie, que está aquí, se va a pisar